¡Hola amigos! ¿Cómo les va? Picaré que los saluda por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de Miss Survival. Muy bien gente, continuamos con un nuevo episodio y nos ponemos un poco tanto en el episodio pasado. Si no se lo perdieron, sabrán de que estuvimos explorando las zonas cercanas a lo que es la base militar o el campamento militar. Bajamos por la carretera de tierra, nos chocamos contra la carretera de cemento, agarramos para la derecha, seguimos todo de largo, ahí estaría ubicado lo que es el campamento militar. Mientras se viene la niebla... ¡Flaca! Yo me quedo acá. Voy a sacarles el tic para que estas pelotudas nos marcan la puerta. Y cerramos y nos quedamos acá metidos. Como saben el campamento militar ya está hiper explorado. Nosotros agarramos la otra carretera de cemento que se conecta con ese campamento militar y después agarramos todo para adelante, nos metemos al campo traviesa, llegamos a un lugar que no habíamos explorado en el pasado. Lo habíamos visto en algún episodio traspasado, pero habíamos encontrado inclusive tres campamentos de bandidos y en el episodio pasado nos metimos de lleno en ese lugar para poder encontrar a esos bandidos. Y no encontramos a ninguno. Encontramos bastantes zonas que no habíamos visto. Encontramos algo de loot. Lo que son componentes y metal bastante. Y después lo que es solo el loot cotidiano de siempre, comida herramientas, armas y esas cosas. Lo del plan de hoy es seguir yendo a esa zona y buscar a los bandidos. Sabemos que hay tres campamentos de bandidos a no ser que hayan hecho de spawn si hayan hecho a la mierda. No tengo ni idea. Lo que sé es que en el episodio pasado estuvimos dando vuelta ahí y no encontramos a ninguno. Absolutamente a ninguno. Lo que sí hicimos también en el episodio pasado fueron las flechas del arco. Hicimos el carcaj que no lo teníamos. Estaba en proceso de construcción y no lo habíamos terminado. En el episodio pasado en el comienzo lo terminamos de construir. Lo tenemos acá. Y para setearle las flechas tenemos que darle clic secundario, arrows y acá tenemos las hunting arrow que son las mejores del juego hasta ahora. Después podemos hacer lo que son las flechas comunes de madera. Pero esas flechas no one shotean a los que son los enemigos. Estas las hice de una porque básicamente si le peguemos... Creo que le peguemos a donde le peguemos a los tipos los one shoteamos. No la llegamos a probar en el episodio pasado porque como les digo, la crafteamos en el principio del episodio pasado y el plan era ir a cazar bandidos y no encontramos a ninguno. El plan de hoy es volver a esa zona como les dije y obviamente intentar cazar a esa gente. No sé. Obviamente no es muy buena idea que me vaya ahora, ¿no? Me iba a parar arriba de la camioneta pero no. Esta gente pega y me va a hacer daño los componentes de la camioneta. ¿Cómo estamos de fatigue y todo eso? Ah, podemos dormir un poquito. Vamos a dormir dos horas. Bueno, una hora en realidad. Ahí se vino la gente. Ya gatilló que escuchó algo el loco. ¿Dónde están? ¡Flaca! ¡Cerrame la puerta, hermana! A ver. Bueno. ¿Qué carajo? Ahí. No entiendo, Hugo. Tiene desbloqueado. Mirá, mirá. Ahí está la otra pelotuda. ¿Tiene desbloqueado para que no vengan a romper las bolas la base? Igual vienen a romper las bolas. Yo no entiendo estos NPCs. Me han recomendado bastante que haga una mudanza de la base hacia la Casa Blanca que habíamos visto en el último directo que hicimos de este juego. Es una casa gigante con dos pisos, muchas habitaciones. Los NPCs cada uno necesita su propia cama. O sea, su espacio, por decirlo de una forma. Pero me parece muy al pedo hacer la mudanza, sinceramente. Porque no le podemos setear absolutamente nada. Ahí. O sea, no le podemos dar tareas a los NPCs acá adentro. O sea, ¿qué carajo? ¿Por qué cuando le doy click arriba? ¿What? Le doy click arriba a los NPCs y aparece una flecha. No entiendo. Y esto acá abajo no es nada. No le podemos asignar tareas a esta gente. Así que no. Me parece muy al pedo los NPCs. Muy al pedo. A no ser romper las pelotas como lo están haciendo ahora. Muy al pedo. Vamos a dormir una horita más a ver si se va la niebla de una buena vez. Y obviamente agarramos la camioneta y nos vamos a la mierda. A ver. ¿No vinieron? Lul. No vinieron ningún zombie. Bueno, genial. Zombie o muerto viviente o como quieras llamarlo. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué horas son? Son las 1 y 20 de la tarde. Sabemos que el campamento de bandidos que está saliendo de este camino de tierra respawnearon. Así que vamos a tener que ir a matarlo. ¡Ah, la mierda! Atraviesa los troncos como si pasara nada. Tenemos que ir a matar a esa gente porque nos está rompiendo las pelotas en el camino. Y qué mejor forma de probar las flechas con esa gente. Vamos a probarlo. Flaco, tengo un regalo para vos. Allá salió uno caminando por afuera, creo. Creo que hay uno caminando por ahí afuera. O no, a ver. En realidad esto lo estoy mostrando porque quiero ver el tema de las flechas, ¿no? Allá hay uno caminando, mirá. Y a ver si las flechas se mantienen en el escenario o desaparecen. Esa es una duda que me queda también. Porque si tenemos que craftear una flecha por cada kill que vamos a hacer, estamos un poquito en el horno, ¿no? Bueno. Este me parece que... Vamos a probar la de uno. Igual no tengo nada. ¡Cabezazo a la flecha le diste, pelotudo! ¿Dónde está la flecha? ¡Sí, boludo! Podemos agarrar... ¡Uy, la escopeta me la dio, boludo! Y un coso de sal. ¿Qué hacías con un coso de sal, vos hermano? No, pelotudo. Agarrá la mierda esta. Bueno, matamos a uno de un headshot. Creo que fue un headshot. No me queda claro. Vamos a matar a los demás. Y bueno, vamos a agarrar la camioneta y nos vamos para la zona del episodio pasado para seguir buscando bandidos, obviamente, ¿no? ¡Flaco! No te la esperabas, ¿eh? En el medio del hombro se la di. Tenemos otra caja más para la camioneta acá. Me había olvidado de esta caja. Esta fue una de las que habíamos encontrado dentro de la casa. No sé ni para qué carajo sigo mostrando, pero... El tipo este nunca se enteró que carajo lo mató. Y allá hay otro más. Quiero matarlo un poco de cerca porque... Intenté matarlo de lejos y la flecha se me fue a la mierda. Y no, no, no quiero despertar ninguna flecha, obviamente, ¿no? Este loco no se va a mover, aparte. Y me queda la duda... ¡Flaco! ¡La mierda! No me dio de pedo. ¡What the fuck! ¡Qué cagazo que me diste, guacho podredo! ¡Qué cagazo que me dio el hijo de la madre! Vamos a recargarlo y a matarlos a todos de una buena vez, vos. Bueno, logramos matarlos a todos a flechazos. Y una de las flechas me desapareció. No sé qué onda. Maté a este, que está acá en el piso, desde atrás de este auto. Y la flecha desapareció. No sé. Este ya lo luteé. Inclusive no tiene nada. Y el de acá atrás también lo matamos acá, como siempre. El loco viene caminando por acá. Y este es el que se va caminando por arriba de la montanita de tierra. Lo matamos desde acá. No sé. Me desapareció una flecha. No tengo ni idea el por qué. Pero me desapareció una flecha. A este ritmo, loco... Prefiero usar el machete. Dejate de joder, boludo. Bueno, ¿cómo estamos de comida y eso? Ah, de hambre estamos en el horno, hermano. Comete la barrita de cereal. El brócoli lo voy a tirar a la mierda. Esto es una pieza de granada. Una escopeta nueva. Dos escopetas agarramos. Exageración total. Y bueno, perdimos una flecha. No me interesa, sinceramente, seguir usando el arco. Si tenemos que craftear flechas constantemente porque las perdemos de esa forma... La verdad no me pinta para nada. Vamos a meter esta caja arriba de la camioneta. Y como les digo, el plan es agarrar para el campamento militar, agarrar la otra carretera de cemento y ir a la zona que estuvimos explorando en el episodio pasado. A ver si encontramos algún bandido en la vuelta. Lo único que falta ahora es que respawnen a los bandidos en los lugares donde estuvimos explorando en el episodio pasado. Lo único que falta. Es más, esta zona... ¡Pará, boludo! ¡Uy, boludo, infinito que le tiramos al auto! Esta es toda la zona que estuvimos explorando en el episodio pasado. Es más, están las casas de allá atrás, si mal no me equivoco. Permiso, querido. ¿Se viene una niebla? Ay, mierda, se viene una niebla. ¡Mierda! Se viene niebla, se viene niebla. Hay que buscar un lugar seguro. Uy, acá arriba estaría muy de más subirse. ¡Vení, flaco! ¡Bien, boludo! ¡Ay, mira, mierda! Me salté para el otro lado. ¡Vos! Menos de, no sé, de 12 horas sin game y ya vienen dos niebla. ¿Qué onda, boludo? Bueno, vamos a tener que pasar rapidito esta niebla. Una hora para dormir. El tema es que son las 2, casi las 3 de la tarde. Se nos va a hacer un poquito... ¡Uy, mira esto! ¡Loquito! ¿Los podré matar por acá? El tema es que igual no estoy viendo a nadie en la vuelta. ¿Con arco? ¡Oh, claro, tengo el arco! ¿Podemos matarlo de cerca con el arco? De cerca. De esta distancia lo puedo matar con el arco. ¡Flaco, dormite una hora más! ¿Y se va a pasar la niebla? ¡No! No se va a pasar un joraca en la niebla. ¡Flaco! ¡Flaquito! ¡What the fuck! ¡En el medio del lomo se la metí, boludo! Ahí murió. Bien. Este... ¿No hay nadie alrededor mío? ¿No hay nadie? No. Looteamos. ¿Qué carajo? ¡Una plaqueta! ¡No! ¡Desaparecieron las flechas! ¡Ah, no, no! Está en el lomo. Está en el lomo. Una acá y la otra ahí abajo. ¡Ahí! Muy bien. Subite, querido, de vuelta. ¿Cómo carajo? O sea, no sé cómo carajo fue que desapareció la otra flecha cuando matamos el bandido. ¿Desapareció? Literalmente, no sé. Capaz que no la vi y estaba ahí en el piso y yo ni pelota. Bueno, a ver, querido. Y se me desapareció el arco. Tenía un arco invisible en la mano. Ahora sí lo tengo. Bien. Dormí de vuelta, querido. Vamos a terminar de dormir una horita. ¡Ay, qué pesado! ¡Dos amigos! ¡Flaco en la cabeza! ¡Quédate quieto! ¡No, la rey, boludo! ¡Dale! ¡En tu cabeza! ¡En tu cabeza! ¡Headshot! Vos, flaco, quédate quietito. Quédate quietito, que te tengo que esperar en tu cabeza. ¡Bien! Dos más para el bolsillo. Allá hay uno, mira. ¿Qué estás haciendo? Cambiando arriba del... ¿Cómo es? ¡Y ahora, mira, mira, mira! ¡Uy, boludo! ¡Casi me parte, flaco! ¡En tu cabeza! ¿Era el que estaba allá atrás? ¿Cómo carajo sabía que estaba acá? Quiero agarrar la flecha. Lo más importante es en la... ¿Y eso? Balas. Dos. Tres. ¿Y eso ahí qué hay? Ah, más balas. En el piso hay balas. ¿Qué mierda es eso? No puedo agarrarlo. Están los cuerpos de estos bichos de mierda. ¿Y por qué carajo no se pone el loot adentro de su inventario? Ah, ahí pude. Muy bien. Spameando el A, el E, pudimos lootearlo. Y este ya no tiene nada en el piso. Ah, había algo abajo de él. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo son esas cajas? Componentes militares, si mal no me equivoco. A ver. Este. Military Component Box. No tengo ni idea para qué carajo servirá eso. Es más, creo que en la base tenemos alguna caja de esas. Bien. Guardate las flechas acá. ¡Cuatro flechas! What the fuck. Qué pedazo de mierda, vos. Tiene que estar en las cabezas las flechas. Porque les pegamos en la cabeza. Vos, loco, no. Me estoy perdiendo muchas flechas, hermano. Y sale en un huevo craftearla. No me rompa la bola. Me parece que vamos a dejar de usar el arco y la flecha. Por el simple hecho que no conviene. Oh, empezamos a craftear flechas con los palos. O sea, no tenemos que usar punta de flecha y nos ahorramos bastante materiales. Vamos a terminar de dormir acá. Que no creo, porque van a seguir viniendo zombies. Obviamente. ¡Flaco! A ver si te puedo matar con esta cuestión. ¿Cómo carajo le pego de acá, boludo? ¡Lol! ¡En el medio de un long party! Una tonelada de luz de ese. Bueno, vamos a terminar de dormir hasta que se vaya la niebla. Y vamos a lutear a todos los que están acá en la vuelta. Bueno, no sé qué onda que ahora los bichos estos tropean todo lo que tienen en su inventario. Y no lo podemos lutear. Por más que spameo se lee. Estoy spameando. Inclusive uno se bugueó ahí el audio. Como si estuviera vivo. No puedo lutearlo, gente. O sea, no me dejan lutearlos. Matamos, no sé, como a 8, 10. No sé cuánto matamos. Hay una lata de comida que vendría muy bien. Bueno, en realidad no. Porque antes de venir a esta zona, fuimos hasta la base a guardar el loot que habíamos agarrado en el campamento de bandido. Y ya comimos y tomamos agua. Pero ahí hay una botella. No la puedo agarrar. ¿Y quién dice que abajo este loco no haya más cosas? Bueno, no podemos agarrarlo. Joderse. ¿Qué le vamos a hacer? Plaquetas, botellas, azúcar, componentes militares, pólvora, cinta y medicamentos. Todo para adentro. Guardate la cuestión esta. Vamos a... A ver si puedo subir de acá. Quiero guardar la partida arriba de acá. No sé si pasa que pasa algo mágico. Vení. Guardamos. Bueno, ese NPC... Bah, NPC. Ese zombie está bugeado ahí. No sé qué onda. Lo dejaremos ahí. Toda esta zona, como les dije, ya está explorada. Esta casa, inclusive, también está explorada. Lo que nos quedó pendiente... Ese edificio también está explorado. Lo que nos quedó pendiente fue una construcción... Ah, la mierda. Le arrancamos una rueda. Lo que nos queda pendiente es una construcción que está de acá al lado. Una cosa que me han comentado también bastante... Que los vehículos... Este tipo de vehículos se pueden romper... Y que se pueden sacar componentes y cosas del entorno. Creo que es con un martillo. Si mal no me equivoco... Me olvidé de traerme uno, sinceramente. Está, gileamos ahí. Si yo le pego con esto... No le hago nada. No, con esto no le voy a hacer nada. Precisaría traer un martillo, entonces, para la próxima. Me re olvidé de agarrar uno para traer ahora. Así que cagamos. Esta construcción ya la exploramos en el episodio pasado. Esta casa también. Nos queda pendiente la casa que está allá en el fondo. Se ve tremenda caserona allá. Eso debe tener zombi de acá a la luna. Vamos a acercarnos. Y esto acá, una barricada. ¡Hay dos casas! ¿O hay una sola? Va, o es una casa muy grande. No tengo ni idea. A ver, apaga el motor. Baja. Este lugar ya lo exploramos. Sí, son los juegos infantiles. Los exploramos en el episodio pasado. Es más, la válvula esta de acá de gas. No sé si es una válvula de gas o qué. Pero pegado a los juegos de infantiles. Como que... Está muy bien ubicada. A ver, allá arriba hay otra casa más. Mirá. Bueno, a esa casa no llegamos, creo. Nosotros llegamos a la construcción aquella. Y no había una mierda. Acá hay algo. No. Es una textura nada más. Y acá en el piso no hay una mierda. Acá muy probable que haya zombies. Me la juego. Ah, tremenda casa, boludo. Y para allá hay más cosas todavía. Ah, este. Juego, loco. Es increíble. No termina mal. Esto es un desguace o algo. No sé si este vehículo lo vamos a poder romper. Teníamos que haber traído un martillo. Me re olvidé de agarrarlo, sinceramente. ¿Esto ya lo exploramos en el episodio pasado? No me acuerdo. Sinceramente no me acuerdo. Esto sí. Oh, dos cajas militares ahí arriba. What the fuck, boludo. Esto no lo exploramos. O sí. No me acuerdo. Ah, no. Esto sí lo habíamos explorado. Estas cajas no se pueden interactuar. Bueno, perdón. ¿Y este zombie acá solito? Ok. Bueno. Pasó mejor vida. Ah, pensé que había otro zombie más ahí. Vamos a meternos en aquella casa a ver si encontramos algo. Que es muy probable que haya zombies. Me la juego de acá a la luna. Es una casa muy grande. Y allá atrás hay otra casa más. No tiene puerta de entrada. Está abierta porque no tiene puerta. Acá atrás no hay una mierda. Escucho zombies acá adentro, obviamente. Y ahí hay otra casa más. Vamos a hacer una cosa. Vamos a guardarla acá. La regalé guardándola acá. No me fijé si había alguna cosa alrededor mío. Papá que hay un oso todavía. ¡Flagos! A ver. La pelota. A ver, zombie. Vení por acá. Quietito ahí. Quietito ahí. No te puedo creer, boludo. ¿Cómo, boludo? Le he metido flechazo. Le he metido flechazo, hermano. Hijo de la madre. ¿Cómo me dejó? Bueno, no me dejó nada de vida. Dos flechazos le metí, hermano. No me joda. Flaco, vas a morir. Tremendo cabezazo a la flecha le metió. Acá está la otra flecha. Bien. ¡Hola! Mirá todos los que hay, boludo. Uy, hay más acá en el costado todavía. A ver, flaco, si lo puedo pegar con la flecha. ¡Ay, le re! Mierda, no me quedan flechas. ¡Ah, la mierda! ¡No me quedan flechas! ¡Oh, la mierda! Tres zombies quedan. No me quedan flechas, boludo. En realidad me queda una, tengo que ponerla en el carcaj. Vení por acá, clic secundario, agregar flechas. Es un poco tedioso esto de tener que poner la flecha en el carcaj. En vez de ponerlas automáticamente, no. Ponete el arco, boludo. ¿Dónde están? Allá hay uno. Enfrente mío. Ay, se movió, boludo. ¿Dónde está el otro? Allá hay otro. Flaco, quédate quietito. ¡Oh, la mierda! La re como los campeones, boludo. La flecha esa se me fue el joraca, boludo. Flaco, vení, vení. Ay, esos sparks que están volando. Mierda. A ver si puedo pegarles de acá arriba. Venga, vos, guampudo. Me van a cagar a piña, boludo. Me van a cagar a piña. ¡Gente! ¡Ah, tremenda casa, boludo! ¡Mierda! ¡Mierda me vio! ¡Vale, boludo! ¡Salta, salta, salta, salta! A ver si lo puedo matar de acá. ¡No, pedazo de sobrete! Se va para allá. ¡Oh! Bueno, vamos a ver cómo vamos a hacer. Aparte se está viniendo la noche, hermano. Estaría bueno matarlos y dormir adentro de una casa. Pasar la noche en un lugar de estos. Bueno, me cansé de morir. Vamos a usar la técnica. ¡Ah, este pelotudo! ¿Qué haces acá, hermano? ¡Vale acá, guampudo! ¡Este hijo de la madre! ¡What the fuck, boludo! Desapareció enfrente de mi cara. Estos zombies están re bubiados. Ah, pensé que me hubiera desaparecido la caja de los bandidos. La puse acá arriba. Me cagué todo. Vamos a usar la técnica de siempre, gente. Agarramos la valija. La ponemos en la puerta. Y ahí nos hacemos una fiesta de kills. Se me dejan, obviamente. Ni flaco. Venga para acá. ¡Ponela ahí! ¡Carajo! ¡Se escapó, se escapó, se escapó, se escapó! ¡Corre, pelotudo! ¡Mierda, vos! Ni siquiera puedo poner la valija bien. Hay como 5 o 6 zombies ahí adentro. No los puedo matar. Por lo menos con sigilo no me dejan matarlo. Uno se fue corriendo para afuera. ¿Qué mierda? Se viene la noche, hermano. Ah, tengo todavía agarrada la valija. ¿Está en blanco? ¿Qué carajo les pasa a estos zombies, boludo? ¡Se buggeó la valija! ¡Está doble! ¿Qué hace? Vamos a ver si lo podemos agarrar por atrás con el F. Ni flaco. Quieto, 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 quieto. Quédate quieto. Quédate quieto, quieto. No puedo agarrarlo por atrás. Yo no entiendo. Carajo, no entiendo nada. No sé qué carajo pasa, pero no me estoy identificando el F. Eso lo habrán cambiado. Me lo han comentado en el episodio pasado, si mal no me equivoco, de usar el cuchillo con los zombies. Que no sirve más el machete. Bueno, mal yo. Me parece que me olvidé de cambiar eso. Quieto, quedate quieto ahí. Guampudo el otro. ¡Oh! ¿Cómo carajo me pegaste? Yo no estoy agarrado. Ahí. Una menos. Otro menos. Bien. Carajo, me están mutando mal. Mirá cómo huelan el loot, boludo. No sé qué carajo pasa, pero el loot está mutando, como que se cae. Lo dropean los zombies, no están en su inventario. Y el chalico está hecho mierda y el casco también, obviamente. Me lo hicieron pelota. Bueno, se está viniendo la noche. Y no me gusta nada. Vamos a guardarlo acá. No es una buena posición, me parece, pero está. ¡Flagos! ¿Dónde están? ¿Van a venir? El tema es que si me meto... ¡Flaquito! ¡Eh! ¡Loco! ¡Uh! ¡Che, loquito! ¡No! Sos un ciego de mierda. Sos peor que yo, sos ciego. Bueno. Vamos a intentar matar a esta gente. No sé cómo carajo vamos a hacer. A ver si lo puedo... ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Me comen la cola! ¡Uh! Mirá eso, mirá eso. Bueno. ¿Qué pasó? No, mirá. No les puedo pegar, boludo. No sé ni para qué carajo el machete de mierda no les puedo pegar, boludo. ¡Vená! Combo. Dos por uno salieron ahí. Mirá, pegá. Mirá, mirá. Yo no entiendo, vos, el machete, vos. No tiene rango el machete. No sé si es que pasa, boludo. Mirá, mirá. Veo. Le estoy pegando al otro ahora. ¡Ah! Le pegó al atrás. Mirá cuántos zombies hay. Me están cagando a piña, hermano. No, no, no. Me están cagando a piña. Tengo 50% de vida, boludo. Ahí. Le pegó al atrás. Y sigue saliendo zombie todavía, boludo. Uno menos. No, no lo maté. Sí, uno menos. Hijo de la madre. Le voy a cagar a... ¡Uh! Dos por uno. ¡Flaco! Ahí, bien, 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 bien. El tema es que el loot de esta gente no lo voy a poder agarrar. Porque el skin de su cuerpo no me lo deja lootear. Pero matamos cuánto. ¿Ocho? ¿Nueve? No sé cuánto. Queda uno más todavía. ¡Loquito! Mirá, mirá. Faltás vos. Vení para acá. No, te pusiste en una posición que no te puedo pegar todavía. Ahí. Bien. Vamos arriba. ¿Queda gente acá retro? Vamos a guardarlo. Vení para acá. Se me está mutando la máquina con los sparks de mierda esto que tiran. Que sacan así del cuerpo. Qué asco. Bueno. Tenemos una casa con... ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda! Quedaba más gente todavía. ¡Mierda! ¡Pasá para el otro lado, pelotudo! ¡Mierda! ¡Cole, carajo! ¡Mierda! Se me está cayendo los FPS, boludo. ¡Ay, murió! ¡Uy! Caja de componentes militares. ¿Cuánto vida tengo? Estamos en el horno, gente. Estamos en el horno. Pero si queda más gente acá, bueno, vamos a tener que matarla. Y obviamente me está matando la máquina. Queda más gente. Ahí hay otro más. ¡Mierda! ¡Dale, pica! ¡Dale, pica! ¡Mierda, me caga, piña, el culo! ¡Flaco! ¡Eh! No le pegué. No le pegué. No le pegué. Los FPS deben estar en 20 ahora, boludo. No sé. O al menos. ¡Moré, lo pito! Ahí le pegué. ¡Gelo, parió! Está clavado en 5 FPS ahora la máquina. Tiene que optimizar urgente este juego. Con esas mierda que están así flotando, me están matando la máquina. Vamos a hacer una cosa. Estamos en el horno. Bueno, sí, justifica, me parece, guardarlo y dormir acá. Porque, bueno, matamos como 10 zombies o más. Son las 6 de la tarde. Lo que voy a hacer, me parece... Está, estos zombies no los voy a poder lootear. Como pueden ver, no sé. Tienen todos sus inventarios vacíos. Hay un montón de loot acá abajo. Pero acá afuera hay una antena... Un tanque de agua. ¿Dónde es que está? Acá. Vamos a gatillar hasta el día siguiente. Dormir ahí arriba. Por si hay algún zombie de noche. De los azules. Está, ya lo evitamos durmiendo acá arriba. Y ya de paso recuperamos algo de vida. Igual comida tenemos y bebida también. Así que cero estrés. Hasta la siguiente mañana vamos a dormir. Muy bien, ahí recuperamos bastante vida. Vamos a... Me tengo que tomar estas dos latas. Pensé que me recuperaba completamente lo que era la comida. Pero no. Me equivoqué. Vamos a tomar agua. Ya ahí recuperamos 100% de hidratación. Y comida, bueno, queda un pucho. Que no me voy a estresar mucho la cabeza. Vamos a cruzar los dedos a ver si desaparecieron. Primero lo que voy a hacer es guardarlo acá arriba. Me olvidé. Me quedé sin chaleco, sin nada. Muy probable. A ver. Sí, me sacaron el chaleco y me sacaron el casco. De una. Sin dudarlo. La camisa, los guantes y las botas. Completamente al pedo. Las tengo puestas. No me protegen nada. Guardamos. Vamos a bajar y a lootear a todos esos zombies que matamos recién. Fácil. 10 zombies matamos. No los conté, pero así. ¿Al golpe de vista? Bueno, al golpe de vista el pica no puede decir nada porque no veo una mierda. Ah, no te puedo creer que sigan los skins acá. Sacá esta valija para acá. A ver si podemos lootear algo. No puedo lootear nada. Ahí hay otra caja militar, boludo. Qué pedazo de mierda. No los puedo... Si les sigo pegando, ¿desaparecen? No creo. No, no creo. Empezó a mutar de vuelta la máquina, boludo. Bueno, hay mucho lute ahí abajo y no puedo agarrar nada. Inclusive hay componentes militares ahí, como pueden ver. ¡Salga! ¡Salga, vamos! Ah, en vez de gastar... Vamos a gastar piña. A ver si sirve. Para correrlos a los piñazos. A ver si podemos y agarramos todo lo que podamos de ahí abajo, boludo. Bueno, no sé, gente. No se puede lootear todo lo que hay ahí abajo. Lo que estoy esperando es que despauneen los cuerpos de los zombies. En algún momento lo van a despaunear y ahí el loot se va a quedar en el piso. Y bueno, ahí vamos a poder lootearlo. Por mientras no me deja. Y por mientras lo que vamos a hacer es loote. ¡Uy, boludo! Bueno, tenemos algo de comida. Ahí la barrita de cereal o de chocolate. Componentes. Una bebida... Una Coca-Cola. Acá no le costaba ni nada. Me está matando la máquina. Los Sparks de mi... ¡Ahí están desapareciendo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Bien, bien, bien! Vamos a esperar un ratito. Vamos a esperar un ratito. Que desaparezcan solo. Esto acá no hay una mierda. Es un rack de televisor. Eso es una estatuilla. Bastante coqueta. Acá no hay una mierda. Esta casa tiene que tener algo pro. Es una casa gigante. No me joda. Un trapo. Ahí tené lo pro. Un trapo. Acá estos muebles no son interactuables. Ah, una tabla. Bien. Gracias. Cocina. No se puede interactuar con nada en la cocina. Me está jodiendo, hermano. Bueno, yo no puedo creer que no haya nada misterioso o bueno en este lugar, loco. Es una casa... Acá, 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 acá. Mirá, con metal. Pero igual, bo, no hay una mierda. Allá, allá, allá. ¡Bien! Desaparecieron la mayoría de los cuerpos. Una lata de comida. Azúcar, azúcar. Mirá, con ese zombie. Una botella. Una papa. Otra papa. Y este no tiene una mierda. Bueno, no había tanto loot, hermano. No había tanto loot, sinceramente. Recuperamos la lata de comida que usamos recién. Una papa. Dos papas, en realidad. Tres papas. Acá tenemos otra más. Este, bien. Guardarlas todas acá y ya las ordenamos. Ahí, todo perfecto. Acá ya looteamos todo. En este lugar, lo único que falta es que haya más zombies acá en la vuelta. Lo que falta, nomás. Fósforos. Esta no se abre. Acá, nada. Acá, nada. Y fósforos. Mucho fósforo. Se ve que en esta casa no tenían un encendedor. Usaban bastante fósforo. Componentes. Tendríamos que probar lo del martillo, sinceramente. Porque si el romper un vehículo con un martillo nos da componente, estamos salvados. En realidad es al pedo seguir farmeando. Vamos a terminar de construirlo. Sótano. Uy, boludo. Terminamos de construir lo que tenemos que construir. La base y después vemos qué hacemos. Porque en realidad... Ah, hay un baño. Más trapos. Qué carajo los trapos, hermano. Están por todo lado. Un palo rústico que no lo voy a ni agarrar. Tengo una tonelada en la base. Esto es un baño. Pa, ¿qué le pasó a esta puerta, boludo? Todo tomado. Y acá no hay una mierda. Este palo ya lo vimos. Acá no hay una mierda. Ah, ah, ah. No. Estos muebles no se tocan. No hay nada, gente. No, no. Es una pérdida de tiempo. Al final salí a explorar. Los componentes. Trapo. Acá. Una cama matrimonial sin nada misterioso adentro. O arriba. Ah, ah, ah. Acá. Ese es el trapo. El palo, perdón. Rústico. Una lata de comida. Bajá, dale. Nada. Y el de abajo, nada. Le falta la habitación de acá de la derecha. ¿Qué carajo? Ya sé que hay una escalera que da para el subterráneo. Otro trapo. Acá estaría bueno encontrarlo. Uy, otros los componentes que hay acá. Y acá no hay una mierda. Subterráneo. Primero lo voy a guardar porque... Fuck. Venimos encontrando un montón de cosas. Y ahora acá, un boss. What the fuck. No se escucha zombie. No se escucha zombie. ¿Qué carajo? Las estatuillas estas. No me queda claro. ¿Puedo pegar? Sí. Pero no le hago nada. A ver. Este contenedor no es nada. ¿Esto qué mierda, bludo? Tarmenda barricada. Otra valija más. Uy, boludo. Unos guantes repro y balas. Esta valija obviamente me la voy a llevar. Así que déjala acá en el camino. Mierda, se me quedó tracado con el televisor. Déjala ahí que tenemos una más para poner dentro del vehículo. Boludo, tremendo sotano, hermano. ¿Qué carajo? Comen contenedor militar ahí. Acá no hay una mierda. ¿Esto se abre? No, no se abre. ¿Qué hay acá? Una relación militar, antibióticos y un chaleco. Viene muy bien el chaleco, sinceramente. Me voy a cambiar los guantes porque ya de paso vamos cambiando los skins de a poquito. Acá tenemos otro chaleco más. Bien, esto ya está pronto. Esta caja no creo que la vayamos a poder abrir. No, esto no se abre. ¡Mierda, sos guante! Todo reforzado. Qué demás. Y a ver, me falta otra habitación, si mal no me equivoco. Acá no hay una mierda. Carajo, boludo. Esta casa es gigante. Y nos estamos encontrando muchas cosas misteriosas. Vamos al punto, ¿no? Pero igual, es una casa bastante grande. Acá no hay nadie. ¡Uh! ¡Tres locos, boludo! Podemos ponerlos adentro de la camioneta. Genial. Ahora sí que tenemos el máximo posible de capacidad en la camioneta. Si le metemos los tres lockers, ¿esto? A ver, unas botas, que son iguales de mierda que las que tengo. Balas. Y más balas de escopeta. Y ya que estamos, recargamos la escopeta. No, está full bala. Bien. Esto no me sirve de nada. Vamos a hacer una cosa. Vamos a sacar los... ¿Cómo es? Los lockers estos. Y los ponemos en la camioneta. Creo que no me queda nada más para explorar. A ver. No, no queda nada más. Este mueble acá abajo no se puede tocar, ¿no? No, negativo. Vamos a sacar primero la valija y después los tres lockers y los ponemos, como les dije, adentro de la camioneta. Ya estamos viniendo a buscar el último. Ya le encajamos dos atrás de la camioneta y entra un perfecto. Y este, muy probable que entre también. Inclusive también las valijas que... Una de las que sacamos para poder trancarlos en la puerta y la otra que agarramos acá abajo también la vamos a poder agregar. ¡Boludo! Tenemos una camioneta para, no sé, hacer una mega mudanza sin ningún problema. Miren esto. Para un poquito. ¡Mirá eso! Está perfecto, muchachos. Tenemos un cambiador de ropa entero en la camioneta. Así de simple. Giramos esto. Y este va a entrar acá en la punta. Después las otras dos valijas las ponemos en el lado de atrás. Y estamos completitos. Y es más, las cajas de arriba de madera las podemos mover también para la parte de arriba donde están las... Como es, la valija. A ver. ¡Bien! ¿Qué les parece? Quedó perfecto. ¡Quedó perfecto! Vamos a agarrar... Esta tiene más capacidad que la otra, ¿no? Sí. Vengo para acá. Vamos a enteresarlo un poquito. Vení. Ahí. A ver, querida. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No! ¡Mierda! Se movió. Quédate quietita. Carajo con el tema del blanco que no se ve bien. Ahí está. ¡Perfecto! Quedó un poco torcida, me parece. Sí. Me parece... Sí. Quedó re torcida. Interesarla un poquito para el otro lado. Ahí. ¡Mierda! La saqué en vez de meterla en el agujero. Carajo. ¡Genial! Ya entró la última. ¡Y ahí entró la última! ¡Uh! ¡Mira eso, boludo! Tenemos una capacidad de loot impresionante atrás de la camioneta. No justifica ya este punto tener todo esto porque en realidad nunca lo completamos. Ni siquiera completamos dos lockers. O sea, no justifica tener todo esto acá atrás. Pero como podemos, lo hacemos. Así de simple. Esta caja... Ahí. A ver un poquito más para atrás, por favor. ¡Bien! Tremendo Tetris tenemos acá atrás. Y esta de madera. A ver si la puedo poner arriba de la otra. ¡Ahí! Corre un poquito más. ¡Bien, boludo! ¡Mirá eso! Tremendo Tetris nos armamos. ¡Qué de más que está esto! Me encantó como quedó. Sinceramente me encantó. Vamos a guardarlo. Este... Bueno, toda esta casa... Enorme, la verdad. Encontramos bastante loot. Es más, ni siquiera me vacié el inventario. Tendría que vaciármelo. Ahora que tenemos lockers de sobra, tendría que ponerlos acá adentro. Como les digo, llegamos a un punto de que el loot es tan relativo. Tenemos tanta cosa en la base. Tanta cosa que... No sé si justifica seguir explorando, sinceramente. Llenamos un locker. Y el otro... Sí, o sea, llenamos dos lockers. Y encima tenemos todo lo demás para poder seguir explorando y vaciado. Para poder completarlo con loot. Bueno, vamos a tener que guardarlo y vamos a seguir explorando un poco más. Vamos a mirar un poco más para allá adelante. Es más, allá hay otra casa más. Quiero mirar a ver si encontramos alguna cosa nueva. En realidad, el punto de la exploración a este nivel ya es ver a ver si hay alguna cosa diferente de las que venimos encontrando. No justifica por lo que les digo al seguir agarrando loot. Porque ya tenemos una tonelada. Allá hay bandidos. Me suena de que allá hay bandidos. Esto acá... No hay una mierda. ¡Ah! Una rueda, mirá. ¡Ah, no la puedo ahorrar! Me cagaron, boludo. Y acá... ¡Ay, la mierda! Esta casa... Esta casa me suena que hay bandidos, boludo. ¡Sí! ¡Hay bandidos ahí! ¡Salió uno corriendo como loco, boludo! ¡Pará, boludo! ¡No, son zombies! ¡No son bandidos! Era un zombie que salió corriendo como loco, boludo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pará un poquito, entonces! Aquella ya está looteada. Vamos a tener que mirar acá. Era un zombie, no era un bandido. Por el esquema me pareció que era un zombie. Sí, son zombies. Allá está en el medio. Vamos a ponerlo en el arco. Hacen un zoom. Sí, sí, sí. Son zombies, sí. Bueno. Unos zombies más que tenemos para matar acá. Y allá... No me doy cuenta para dónde carajo se conecta esto. Nos pusimos a dar vuelta a... Como es la cuestión esta. Y no sé ni para dónde carajo estamos. Creo que para la base se vuelve por el camino del medio. Por donde venimos para acá. Acá no hay nada. Siempre en el camino militar hay que mirarlo en el medio. Porque puede haber algún contenedor de gasolina o algo. Y obviamente sirve. Esto acá... ¡Ojo, ojo! ¡Viene derecho para mí! ¡Pará, guampudo! ¡Qué pedazo de sorete, boludo! ¿Dónde está? Pero me acerco apenas a la casa y ya se... ¡Sale! ¡Atacarme! ¿Qué carajo? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a sacar la valija más chica que tenemos. Que inclusive no tiene ninguna caja arriba. Y vamos a intentar matarlo. A ver si podemos. Y bueno, vamos a limpiar dos casas. Y nos vamos a quedar con las ganas de seguir explorando dónde están los bandidos, hermano. Ya probamos la flecha. Lo que importa. No sirve de mucho. Sinceramente, a no ser que usemos la flecha de manera rústica. Que no hace mucho daño. Y me parece que no justifica. Ahí viene de vuelta el pelotudo. Flaco, andate para adentro de la casa. Dale, dale. Ahí, vean. Ahí, dale, dale, dale. ¡Tremendo! ¡Se quedó quietito! ¡No, no, no! Se corrió, se corrió, se corrió. ¿No? Quedate quieto ahí, quedate quieto ahí. ¡Ah! Atrás de la valija. ¡Flaco! ¡Mierda! Escucho zombie. ¡Mierda, no le pego vos! Yo no le puedo creer con esta manierda. ¡Es una mierda! ¡Oh! ¿Dónde carajo me están pegando, boludo? ¿Qué carajo fue eso, boludo? No entendí qué carajo pasó ahí. Quietitos ahí, por favor. Una botella. Tendría que guardar, por realidad. Quietitos acá. ¡Flaco! ¿Se van a mover o qué van a hacer? No me importa, mirá. Mirá qué fácil. Uno menos. Y... Mirá, le haré el tiro, boludo. ¡Flaco! 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 ¡Le pego todo menos al zombie, boludo! Yo no lo puedo creer. Bueno, por lo menos matamos a los únicos zombies que había acá. Ahí hay una... Me pareció haber escuchado otro más. Vamos a guardar la partida acá. ¿Qué carajo, boludo? Estos zombies de mierda, boludo. Me cagan a palo, boludo. Me cagan a palo. No puedo sacar porque estoy guardando la partida. Y cuando está guardando, no te acepta el escape. Muchas gracias, querido. Bueno, a ver. Ese tiró... Azúcar. Ya a esta altura el azúcar me la meto en el orto, boludo. No me sirve para nada. Ni siquiera para purificar, para hacer alcohol. Baterías, balas... Lo que sirve al luteo sí son las balas. Eso me viene muy bien, sinceramente. No me puedo quejar. Vamos a tener que recargar la pistola. Que usamos balas de 9 milímetros. Mirá, un parlante. Un home teacher. 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 Mi spa English es tremendo. Y acá... A ver, rinde una mierda. Bueno, componentes. Fósforos. Creo que una lata de comida y azúcar. Ya lo agarramos todo. Acá. Un sal y una bebida. Loco, tiene que haber algún... Esto que mierda. Ah, es un... Pensé que era un bolso. Y otra valija más. Con unos guantes azules re coquetos. Esta me la voy a llevar también. Ya que estamos, hacemos colección de valijas. Y esto acá no se puede enterar. ¿Dónde está la valija de acá? Sacala. Sacala. Me da pelota el pelotudo este. Y este zombie ya lo loqueamos. Vamos para la planta alta. Que no creo que haya nada. Estas son las cosas que me gustan. Habitaciones bloqueadas. Que pueden haber, no sé. Algo mágico adentro. Un sobreviviente o algo. Acá atrás no hay nada. O no puede haber nada. Tampoco, no. Como estamos haciendo ahora. ¿Qué hay acá? Balas. Una pistola. Me la meto en el orto. Hermano, tengo una tonelada de pistolas. Ya no necesito más. No hay una mierda. Qué carajo, loco. Qué carajo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a terminar de explorar esto. Y nos tenemos que ir a la base. Para no estén de tanto a este episodio. Porque como pueden ver. Nos estamos encontrando una mierda. Componentes, kit de costura. Un osito. Y acá adentro. ¿Qué es el baño esto? ¿Qué vaso? Y acá, nada. Vacío. Y acá adentro. Absolutamente nada. Vamos a hacer una cosa, gente. Vamos a, obviamente, guardar el loot que tenemos en nuestro inventario. En la camioneta. Y nos vamos a poner a la mierda. Inclusive también quiero guardar estas dos valijas. En la camioneta mía. En nuestra camioneta, mejor dicho. Y, este... Y nos vamos a la base porque la vamos a dejar por acá. Esta exploración, en realidad, fue tan al pedo, boludo. Nos estamos encontrando bandido, que es lo más divertido. Nos estamos encontrando puro zombie, nada más. Bueno, no entendí muy bien qué carajo fue lo que pasó, pero me atacaron dos patrullas de bandidos. No sé si eran patrullas o no me quedó claro qué carajo fue lo que pasó, sinceramente. Ah, la mierda. Le arranqué la rueda ahí. Me atacaron dos veces intentando salir del área, pero eran como que no los veía. No sé, algo rarísimo. Lo vamos a tener que chumiar después bien en el episodio que viene. Apagar las luces, boludo, que te hagan prendida. Pero morí dos veces y no sé qué carajo me mataron. Inclusive, me metía con la camioneta en el medio, que me dispararan. Me bajaba y me dejaban de disparar. Era una cosa rara. No entendí muy bien todavía qué carajo fue lo que pasó. Flaca, salí de mi casa, hermana. Bueno, está, sí, tiene razón que esté con el tic ahí, que se pueda meter. Me tenés podrida, loca. Por más que te ponga que no entres, entras igual, loco. Bueno, tenemos una tonelada de loot que no la voy a arreglar ahora. La vamos a arreglar fuera de cámara porque tenemos tres lockers. Bueno, dos lockers completos y uno con unas botas ahí que, bueno, ya las agarro yo que estamos. Pero, bueno, no sé, no entendí muy bien qué carajo fue lo que pasó con los bandidos. O sea, spawnearon ahí en el medio de la nada, en un área que habíamos pasado y ya lo habíamos explorado, y los tipos aparecieron ahí en el medio. No me queda claro qué carajo fue lo que pasó, pero bueno. En el episodio que viene vamos a tener que tener bastante cuidado para entrar en ese lugar, porque seguro que van a estar en el área. Así que, gente, como les digo, la vamos a guardar acá y la vamos a dejar por acá porque no exploramos demasiado como me hubiera gustado. Pero, bueno, el mapa es gigante, loco. Encontramos cada vez más cosas, más cosas para encontrar. Esa casa con un subterráneo, que es la primera vez que encontramos una casa con un subterráneo. Encontramos un montón de loot, inclusive, como pueden ver, tres lockers nuevos para nuestra casa, para nuestro camioneta. Y dos valijas y una caja de madera que ya la tienen puesta ahí arriba. Una tonelada de loot podemos guardar, pero no justifica porque no lo completamos. Gente, si les gustó el episodio, un buen like a Autocity abajo. ¿Volví a comentar lo que me quieren hacer? Dejenlo abajo, que como siempre les voy a dar una respuesta. Si no se suscriben a una canal, suscríbanse para no perderse un capítulo de esta serie, una de las series que estamos aplicando hoy en la mente, o en los directos de los domingos y los viernes. Atentos en las redes sociales, los directos de los domingos y los viernes. Ese mismo día se avisa en las redes sociales si se hacen o no se hacen. Gente linda, nos vemos en la próxima. Les mando un abrazo enorme. Que pasen lindos, gente. Un abrazo grande. Hasta luego. Adiós. Adiós.